Un portesuelo del viento. Ustedes recordarán que el gobernador Cornejo consiguió una adenda, que le firmaran un documento, que básicamente lo que hace es abrirle las manos, desatarle las posibilidades a la provincia de usar esos fondos, 1.023 millones de dólares, en el proyecto que quiera. Bueno, lo que está queriendo hacer una rama empresaria del sur de la provincia, la multisectorial de San Rafael, es de alguna manera frenar esa posibilidad. Enviaron un pedido de impugnación a nivel nacional, porque dicen que esto tendría que haber venido avalado por el Congreso Nacional, por el Parlamento. ¿Por qué? Porque cuando se otorgaron esos fondos, cuando se hizo el famoso acuerdo de Néstor Kirchner y Julio Cobos, presidente y gobernador en aquel momento, también fue avalado por el Congreso. Entonces, lo que sostienen es que en este momento no se puede cambiar la filosofía, el destino de esa plata, sin que nuevamente venga avalado a nivel parlamentario. Y bueno, esto tiene algunos detalles importantes. Los ponemos en pantalla. ¿Cuáles son las claves de este revés que puede sufrir el dinero de portezuelo? Bueno, primero que lo que se presentó se llama recurso de consideración de estos empresarios del sur. Ahora Miley tiene 30 días para poner un sí o un no. Y además, el apoyo de referentes libertarios del sur, un concejal sanrafalino concretamente, y no solamente una rama del peronismo, aunque no lo están bancando. Y finalmente, el Congreso, como te contábamos, es el que tiene que autorizar o no autorizar que Mendoza pueda usar en casi, casi lo que quiera los 1.023 millones de dólares. ¿Qué quieren ellos? Una represa, un portesuelo del viento, aunque sea más chico. Quieren que, aunque sea 800 millones de dólares, casi la totalidad del dinero, el 80% o un poco menos, sea lo que vaya a un dique hidroeléctrico. Y con el resto, bueno, sí entonces habilitar un abanico más amplio de proyectos. Hablamos de la agenda de los mendocinos porque, claro, este fin de semana saltan al ruedo tanto en Primera División, en Primera Nacional y también en el Federal Ad. Estás en el 7.